¿Tú quieres que te lleve la policía para adelante? No. ¿Tú quieres que te lleve la policía para adelante? No, no. ¿Tienes a los vecinos de uñas porque todos los golpes que da se oyen aquí como si estuviera dentro de la casa? Si no te vas en X, eso, la policía viene y te lleva. Porque están llamando. Así que tú ándate con ojo. ¿Cómo de Puggy? Que yo me crea el 2 de mayo. Puggy. ¿Qué me parece? Vamos. Iros a por ahí a romper otras barandillas, tío. Le doy, lo siento. Hombre, es que me parto la cabeza. No, no, a ver si te entera. Si tú estás sentada ahí, que estás sentada ahí, que te sobra el comentario. Eres una malvada. Y a la cabeza. Así que ya, fuera de aquí, por favor. Y también el otro. Ya. Estos cafés son burradas. Puede ser la desgracia para toda tu vida, una tontería de estar. Bueno, mejor de eso que no vivir la vida, ¿no? ¿Se oye que viene a la policía? No. Hacemos servicio de la policía para vosotros, ¿no? ¿Se lo viste a la policía? No tengo sitio. Hola, buenas tardes. El pollo Wicked, ¿eh? Lo mejor.